Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 10 de julio salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para toda el área metropolitana de Valledupar. Electricaribe trajo a Valledupar un transformador de 20 megavatios procedente de Cartagena para mitigar las fallas en el servicio de energía eléctrica que se han registrado en la ciudad y en otras poblaciones aledañas debido al incendio que se registró el pasado martes en la subestación de Valledupar. Transelca tenía previsto trasladar un transformador del corregimiento de La Loma para superar la emergencia, pero la comunidad bloqueó la salida y no permitió que el equipo saliera de la región. El alcalde de Valledupar, Bello Castro González, anunció que este fin de semana no habrá toque de queda debido a los racionamientos que se están presentando en la ciudad con la falta de energía. A las 10 y 30 de la noche de este jueves falleció en la clínica médicos Alta Complejidad del Caribe de Valledupar David Núñez Rodríguez, de 21 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo en el incendio de un vehículo cisterna en el corregimiento de Tazajera. En total, 25 personas perdieron la vida en la tragedia. El deceso de tres de ellas se produjo en la capital del Cesar. A 32 aumenta la cifra de personas fallecidas por coronavirus en el Cesar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental en las últimas horas confirmó 22 nuevos casos procedentes de Valledupar, Aguachica, Becerril, Codasi y La Jagua de Ibirico. En total, hay 1.398 casos reportados en el departamento. Con la puesta en servicio del nivel de tensión de 34.000 voltios alimentado desde el transformador de potencia Valledupar, se recuperó la mañana de hoy el 80% de la demanda total de energía eléctrica atendida en la ciudad y los circuitos que se alimentan desde las subestaciones La Paz y Valencia. Varios ciudadanos de Aguachica Cesar, entre ellos la concejal Marcela Peña, hicieron pública la queja de varios mercados que debían ser entregados a las personas más necesitadas de dicha población en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Los alimentos se están dañando en las instalaciones de la Casa Taller de la Mujer de la Alcaldía, ocasionando malos olores. El gobierno local aún no da respuestas sobre lo que sucede con estas ayudas alimentarias. En un puesto de control adelantado por personal de la Policía Fiscal y Aduanera y con el apoyo del Ejército Nacional, en la vía que comunica Valledupar con La Guajira, se realizó la captura de ocho falsos soldados, los cuales transportaban 50.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en un camión. Tras ser capturados 17 integrantes de la banda criminal Los Pachencas en Santa Marta y otros lugares del Magdalena, el brigadier general Fernando Murillo Orrego, director antisecuestro y extorsión de la Policía Nacional, aseguró que el alcalde del municipio del Copey, Francisco Manuel Mesa, estaba siendo extorsionado y amenazado por Jefferson Gustavo García, alias Checheo. Nos había denunciado en un Consejo de Seguridad Ministerial la situación que se estaba presentando y teníamos una gran responsabilidad de dar con los responsables que en algún momento habían llegado a la alcaldía del Copey a ingresar y a intimidarlo. Una menor de 12 años que sufrió graves golpes tras caer de un árbol de mango murió la tarde de ayer en el municipio de Pelaya. ¡Gracias!